saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor continuando con los vídeos de el firmware de la PTZ estamos en el segundo vídeo una opción muy importante que tienes que tomar en consideración cuando estés instalando asesorando a tus clientes con respecto al manejo de las PTZ es que qué sucede si la PTZ se detiene se detiene porque manipularon el software el smart pcs lo detuvieron una se fue la luz la energía eléctrica y se detuvo pero tu objetivo es que cuando la PTZ se detenga vuelva a inicializar su movimiento vuelva a inicializar al minuto a los dos minutos vuelva a inicializar entonces donde encontramos esa opción nosotros nos vamos a la opción normal para poder ingresar al firmware de la PTZ utilizamos el número 95 en preajustes ingresamos ingresamos y vamos a escoger la opción funciones ajustes de funciones aquí en el vídeo anterior recordando vimos cómo se hace el preset, el auto scan, el tour y habíamos pasado muy rápido esta opción que es IDLL Motion movimiento esto viene a ser es detección viene a ser movimiento de reposo ingresando en el iris el positivo es como darle un enter yo tengo desactivada la primera opción por default viene desactivado puedo activarlo la segundo parámetro lo que viene a ser a qué tiempo a qué tiempo del reposo de que no se está moviendo la PTZ va a iniciar su movimiento y que él va a hacer qué tipo de movimiento esto anteriormente tenía más que haber tenido configurado ya sea un puedes tener configurado un preset un tour un scan etcétera entonces aquí tú le puedes decir que no haga nada que te ejecute un preset inclusive el número del preset que puedes ejecutarlo un escaneo un tour etcétera como esta pequeña práctica vamos a ejecutar que se me ejecute simplemente un scan nosotros tenemos grabado un scan para que me escaneé y le pongo grabar y le pongo grabar entonces qué es lo que estoy diciendo que si se detiene la PTZ al minuto me ejecuta el minuto me ejecute un escaneo el escaneo número uno o le puedo decir que me ejecuten lo que yo necesite un tour y le pongo grabar salgo de esta opción o salgo de todo él va a esperar el minuto va a esperar el minuto y después del minuto va a ejecutar entonces si se te detiene la ptz cualquier motivo tú le vas a indicar que te ejecute que te ejecute algún procedimiento alguna función como viene a ser un preset un tour un parter etcétera con el objetivo de que te inicialice nuevamente en la ptc claro que hay la opción en el mar pts o con el espera en el pts para que tú lo ejecute esto te va a ejecutar en forma automática ya que lo estás ejecutando o estás grabando las funciones dentro del propio firmware de la cámara ya va a pasar el minuto y se va a ejecutar en forma automática no se olviden de suscribirse a este canal nosotros constantemente estábamos dando nuevos vídeos ahí se está ejecutando fíjate que está ejecutando es el precio uno porque yo le dije que ejecute los precios no verdad es para el precio uno hace una pausa después de que guste el precio número 2 hace una pausa etcétera entonces te va la energía eléctrica se te queda detenida la ptc y la vuelve a inicializar espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden que nosotros instalamos vendemos cámaras de seguridad si tienen algún comentario sugerencia o ideas nos pueden escribir a mi whatsapp que está dentro de la información de este canal gracias